El pasado 5 de julio, la cuenta Memes de Gómez dedicada a Selena abrió un hilo titulado Todas las traiciones que Justin le hizo a Selena, y a través de decenas de mensajes, documentos con fechas y fotos se narró la tormentosa relación entre los cantantes. Por eso y te presentamos la explicación del hilo de Selena Gómez y Justin Bieber. Resulta que el pasado 5 de julio, una cuenta de Twitter llamada Memes de Gómez posteó un hilo en donde a través de cientos de tweets detalla la relación tóxica que Selena y Justin tenían desde hace años, la cual es digna de una telenovela. Pero también este hilo nos habla de todas las infidelidades y traiciones que la joven de 26 años sufrió por parte del cantante canadiense y su círculo cercano de supuestas amigas, todo mientras ella batallaba contra el lupus y la depresión. Resulta que en resumidas cuentas se trata de las veces que Justin Bieber engañó a Selena Gómez y lo clavada que Selena estaba del cantante, pues a pesar de tantos engaños, Selena regresó innumerables veces con él. Según la información de esa cuenta, una de las primeras infidelidades de Justin habría sido con la modelo Bárbara Palvin en 2011, aunque los cantantes siguieron con su relación hasta finales del siguiente año. En el mismo hilo se recordó el video que publicó Selena en marzo de 2013, con la canción Everybody Knows, cuya letra dice tu novio es un imbécil y todo el mundo sabe, tu madre te advirtió y tú sabes que él tiene a otra persona. Además, dentro de toda la historia, un personaje a destacar fue el de Taylor Swift, pues también se mostraron pruebas de que su distanciamiento de Justin habría sido precisamente por sus infidelidades a Selena, ya que ella era su confidente. A Kylie Jenner se le mencionó como otra de las chicas con las que Justin habría tenido algo que ver mientras estaba con Selena, y se recordó además el puñetazo que Orlando Bloom le dio al cantante por supuestamente coquetearle a Miranda Kerr. En el hilo además se habló de la relación entre Bieber y su esposa Hailey Baldwin, con quien habría comenzado a involucrarse desde 2014. Cabe destacar que tal fue el impacto que tuvo el hilo que los nombres de Selena y Bieber fueron tendencia en Twitter durante todo el fin de semana. Sin duda alguna, la relación de Justin y Selena es digna de toda una telenovela. ¿Pero tú qué opinas? ¿Ya leíste todo el hilo? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado, y si fue así no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal, eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el siguiente video.